¡Hola mis amigas y amantes! ¿Cómo están? Espero que muy felices. Este día les muestro con alegría tipos de alumnos. Sin más que decir, comencemos. En el número 1, en tipos de alumnos, tenemos a la que siempre se queda en los dictados. Bueno alumnos, listos, vamos a hacer dictados. Comencemos. Dos reyes estaban enemistados desde hacía años, de modo que libraban una guerra constante. Dos reyes. ¿Qué dijo? ¡Ya me quedé! Bueno, nuestro segundo tipo de alumno es... ¡La cerebrito! A ver alumnos, vamos a estudiar este día las capitales. A ver, ¿quién me dice? Quien me conteste tendrá un punto más en su próxima actividad. ¿Cuál es la capital de Canadá? ¡Yo! ¡Yo maestro, yo sé! A ver tú, Celeste, dime. ¡Ottawa! Correcto, muy bien, lo hiciste muy bien. Felicidades. Gracias. Bueno, mis amigos diamantes, en el puesto número 3 tenemos a la despreocupada. Despreocupada. ¡La tarea! ¡Ay, luego! Mañana lo voy a pedir a alguien. ¡Ven! Bueno, nuestro cuatro tipo de alumno es... La que siempre se verme en clase. Este tipo de alumno trae consigo una mochila, un bolso o una chaqueta para que el profesor no lo descubra. Daniela, 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 ¿otra vez te quedás dormida en clase? No, profesora, no. Bueno, mis amigos diamantes, el quinto tipo de alumno es la distraída. Bueno, alumnos, vamos a continuar con el dictado. Los seres humanos se alimentan para conservar las energías, perdidas al trabajar, jugar y correr. ¡Brittany! ¡Brittany! ¿Copiaste el dictado? ¿Cuál dictado? Tú siempre estás distraída, Brittany. No, profesor. ¿Lo copiaste? Eh... ¿Qué lindo está su pelo hoy? Bueno, en nuestro puesto número seis tenemos... A la copiona o a la que se hace trampa. ¿Qué lindo está su pelo hoy? ¿Qué lindo está su pelo hoy? Marilette, ¿tienes algo debajo del cuaderno? No, profesor. ¿Estás copiando? No, profesor. ¿Estás haciendo trampa? No, profesor. La verdad. Bueno, en nuestro puesto número siete y último tenemos... A la que llega tarde. A la que llega tarde. Bueno, nos vamos a pasar lista antes de comenzar la clase. ¿Celeste? ¿Celeste? Presente. ¿Brittany? Presente. ¿Sofía? 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 ¿No ha venido Sofía? ¡Presente, profe! ¿Sofía otra vez tarde? Eh... Sorry. Esta es la cuarta vez esta semana que llegas tarde. Lo siento, profesor. Es la última vez en esta semana que llego tarde. Por favor, discúlpame, discúlpame, discúlpame. Espero que este video les haya gustado. No, no, no. Que les haya encantado. Que le den muchos, 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 muchos likes. Suscríbanse. Compartan. No se vayan sin comentar con cuál tipo de alumnos se identificaron más. ¡Chau!